más espirituales, más conservadores y sabemos las características ¿Quién no conoce algunas características de las iglesias conservadoras? Y empezamos por su letrero ¿Cómo se ponen los letreros? ¿De qué manera ponen en la fachada de la iglesia? Nosotros si tenemos el correcto evangelio Queremos participación Nombres de iglesias que a ustedes les ha llamado la atención Un nombre así largo, largo O complicado Creo que Iglesia Apocalipsis no hemos encontrado No he encontrado O un nombre que ustedes dicen ¡Wow! Esta iglesia, ¿cómo puede llamarse así? A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Para ser miembro tenías que pronunciarlo de memoria Entonces No, y al final continuará Continuará Muy bien Claro, claro, cuando ingresan ya ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Un nombre así medio pegajoso que se te quedó ¿Nadie? ¿No? Porque siempre a veces ponemos nombres ¿No? Filadelfia Iglesia de Dios Aunque cuando yo digo de la profecía Me miran medio extraño ¿No? ¿Dónde queda? No sé si les ha pasado Y le dice Dios de la profecía ¿Qué más? ¿Qué más? Te preguntan ¿Qué más? Claro No, no, ahí no Le digo de mi iglesia tranquila No te preocupes Le digo El hecho de que diga profecía No, no quiere nada raro Pero, pero es básico los letreros ¿No? Como, como Es clásico y Pero un nombre, un nombre Un nombre Como él dijo, ¿no? Este El ministerio de los cinco Bueno De los cinco ministerios del Dios viviente De la Shequina Pentecostal Pentecostal Y no sé más O sea, un nombre tan largo Que ni me lo aprendan Ya, pero vamos en orden A ver Vamos en orden Como es un letrero Primera, primeramente Vamos a confeccionar Como diseñadores de profesión Blanco, blanco Todos ahí blancos Vamos a poner un letrero Lo primero Sí, todo blanco DJ Ya, la primera Todavía no lo pongas La primera característica Es un letrero de iglesia ¿Cuál es? Cuando estamos Diseñando ¿Qué nos dicen? Hermanito ¿Qué te dicen? Diseñadores ¿Cuál es? No, no, no Por ahí Una paloma No Es decir donatría ¿Cómo empieza? Es decir donatría La paloma ya no va Lo primero que va A ver si me va Me va a decir Si sí o si no Un fondo Así De vegetación Hermano Un paisaje Un paisaje Ahí está Hermano Un paisaje Ya tenemos el paisaje ¿Y a qué es lo que sigue? La letra No, por ahí va Por ahí va Claro, claro Adelante Nada Una cascada Tiene que ir No puede faltar No puede faltar No puede faltar su cascada Ahí está Ahí está la cascada Estamos confeccionando Atención los diseñadores Nos pueden copiar Después de la cascada ¿Qué creen que va? No La Biblia abierta La Biblia abierta en el Salmos 23 Tiene que estar Ahí está Básico ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Estamos bien? ¿No? Estamos por ahí ¿Qué le agregamos? Un ciervo Ahí sí va Lo que han dicho La paloma La paloma También Ahí está La paloma Después de la paloma ¿Qué va? La cruz Algunos nos ponen una bandera de Israel No sabía No creo que acá no está Un planeta La cruz La cruz Y ahí creo que Tiene más ideas Tiene más ideas Ahí creo Ahí viene Ahí creo que ya va El nombre El nombre A ver, ¿respondes al nombre que has dado? A ver Iglesia del Dios viviente De los cinco ministerios apontólicos De la sana doctrina pentecostal Y la manifestación Del Espíritu Santo Amén Ahora sí queda o no queda Ese es un letrero de iglesia poderoso Ese es Nos faltó Presupuesto para la banderita ¿Y qué falta? La rodera Oh, un castón Ahí faltan reuniones ¿No? De lunes a domingo De ocho a diez ¿No? Todos los días Sí Y escuela dominical Domingo De diez a doce Medio día Muy bien Esa es la idea De Pero también tiene Otras características Una de las características Es que Los hermanos Muy espirituales Ponen A sus hijos Nombres Bíblicos Por ejemplo Yo me llamo Rubén ¿Qué se llama Rubén? Mi hermano es Jacob Y mi otro hermano es Josué Son varios hermanos Y no le digo el nombre De mi mamá ¿Por qué? No Yo le di premio Invertí en premio Con las pulas Quien adivina El nombre No vale Bebarón Es el nombre Pero hoy día Hoy día queremos premiar También al nombre Más bíblico Que está en este momento El nombre más bíblico Que está en este momento Pero de verdad Tiene que tener Los dos nombres que sean Los dos nombres Los dos nombres Pero tiene que ser A ver Tiene que ser un nombre original Pues no Juan María Que es respetable Que es respetable Los nombres Pero uno así Se ve bien israelita Pablo Silas Que pase adelante A recoger los precios A ver Es que me da no sé qué El hermano se llama Pablo Silas Ya Omar me da no sé qué llamarlo Pablo Silas Pasa adelante Por favor De verdad De verdad Por favor Ahí estamos Aquí está Mi hermano Pablo Silas Ahí está Un espalda Para él Por favor A la salida Ya no nos devuelve Hemos hecho una regla Pero son bonitos nombres Son bonitos nombres Otro nombre Por favor Qué bonito es Israel Pero así uno bien Dalila Dalila ya dijeron No pero queremos un nombre Jezabel Antagónico Jezabel Jezabel Un personaje antagónico Eva Eva Un personaje antagónico Alguien Sansona A ver que pase nuestro hermano Caín A recibir su premio Hermano Judas pase Hermano Judas Aquí está su premio No no quiere salir No quiere salir A ver Yo lo hago Ya ¿Cómo me llamo yo A los que me conocen? Ya dime ¿Qué parte de la Biblia Está en mi nombre Y te damos el regalo? ¿Ya? No lo viste Es apócrifo Ya los voy a dejar Los voy a dejar googlear Ya No no quieren el premio De verdad No yo estoy acá En el altar del señor No puedo mentir De verdad Mi nombre está en la Biblia El que la encuentre Hasta que la encuentre No hay problema Y no solamente Tienen los nombres De verdad Vayan buscando Sino también Tienen sus trabajos Sus Ahora Esta manera De llamarlas Boutique Cristiana ¿No? ¿No? Claro ¿No? 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 Ropa Cristiana ¿Existe eso? No No Pero lo pone Ropa Cristiana Sí Ah Para Cristiana Ah Ropa para Cristiana ¿Y cómo lo llaman? ¿Cómo Algunos nombres? ¿Has encontrado el nombre Oma? Boutique Boutique Esther Lo pone ¿No? Boutique ¿Has encontrado el nombre Oma? Carpintería Noel Le ponen Gigantografías Goliath Gigantografías Goliath ¿Qué más? ¿Nombres de negocios Cristianos Que se han escuchado? Oma Oma ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Ay, ay, ay ¿Ahí lo han encontrado? A ver ¿En qué ¿En qué libro está? ¿En qué libro está? ¿Dónde? Génesis 36 11 ¿Qué dice? Micrófono 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 ¿Qué micrófono? ¿Oma ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Claro Dale su premio Alvarosito Es una copa de vino Es una copa de vino Vamos a ver la copa de vino Ah, para la Santa Cena Para Santa Cena Muy bien Estos negocios también Son muy particulares Tienen que ser Palabras cristianas Palabras cristianas Tienen que ser Habría un negocio cristiano Que estoy ya escuchado A Vico Esa ya está El rico pollo ¿A dónde hay qué? ¿Qué es? ¿Qué venden? Hay centro de conciliación también Sí Caín y Aver Caín y Aver Centro terapéutico Carwash Carwes ¿En qué edad? Juan el Bautista Juan el Bautista Ah, de verdad ya Que pase Que pase Borra, pones pausa Y borra Ya después lloramos con el siervo Muy bien Y también La particularidad Empezamos hablando De los letreros Los hijos De Cómo los ponen Los negocios Pero también Tienen una particularidad En cuanto a sus instrumentos Las iglesias Que conocemos Bueno Que de repente Hemos congregado Antiguamente Siempre hay Un bombito ¿No? Y su pandereta Tiene que haber Sí o sí ¿O no? Porque en En aquellas iglesias La guitarra todavía Es mundana La guitarra eléctrica Peor todavía Todavía La batería Peor ¿Sí? La batería Tuvieron Se ha convertido ¿Cuántos han Reutilizado el bombo? Primero una cara Cuando están En los domingos De unción Y pum El palo Esos bombitos Son de De aire libre Pues ¿O no? ¿Quién no ha tocado bombas En un aire libre? Bueno Yo he tocado Sí Yo he hecho aire libre No se preocupe ¿Sí? ¿Quiénes han salido A hacer aire libre Y han tocado su bombito En la iglesia? Claro Ahí está el fuego Ahí está el fuego Es que es tanto fuego Que lo rompen Y damos vuelta ¿No? Y seguimos Y hay veces Nos decían Después del colegio Entonces yo iba Con mi uniforme Tu cara Yo iba con mi uniforme También la La bandereta Pero yo recuerdo Unas Ocho anécdotas Puede ser Cuando Nuestras hermanas Tocan Con tanta unción Que la chapa Sale volando Es el fuego Pues Es el fuego No lo pueden negar Tu premio ¿Quién nos cuenta A la vez Que les ha salido La chapa En plena En plena unción No quieren decirlo El bombito volado Por ahí De repente El palito del bombo El palito del bombo Para recogerlo Del suelo Que sale volando Esa es una clásica También Vamos a leer Unas Pequeñas Anécdotas Que nos han Hecho llegar También aquí Estas anécdotas Que han escrito De manera Secreta Unito fuerte Una vez Un pastor Me dijo Que debería vestir Más decente Y solo llevaba Un jean Ha sido víctima Ha sido víctima Y una lágrima Acá me la caí Del ojo Pero dice Solo llevaba jean Entonces No llevaba Arriba nada Tenía razón De exhortarlo Tenía razón De exhortarlo El pastor Una vez Cuando fui A una iglesia Me hablaban Sobre Cuidar más Mi vestimenta Otra víctima Otra víctima Yo no sabía Que el señor Era sastre De verdad Así Muy algo bueno Un carpintero No un sastre Claro Un salvador No un sastre Una vez Una persona Me contó Que para ir A una iglesia Tienes que ir Correctamente vestido Para las mujeres Con vestido largo Y hombre Con camisa Y pantalón Otra víctima Otra víctima Una vez Cuando fui Con un vestido Algo corto Algo corto Me dijeron Que debía Cambiar Imagínate En la apertura En la puerta De la iglesia Vaya a cambiarse Seguimos Porque No era Algo correcto Las hermanas Me hablaban Así Que decidí Cambiarme También Por el cabello Pintado Otra víctima ¿Por qué siempre La ropa Rubén ¿Por qué siempre La ropa No Este ministerio Hubiera ministerio De Estilista Yo he visto Ropa larga Pero Yo no puedo Ni caminar Si hay No Pero esas hermanas Hacen juego Con su lengua Las hermanas sirenas Hacen juego Con su lengua No pero Siempre se van A la ropa No creo que No debería Por ese Por ese punto Y aún Más aún O sea Los testimonios Que vemos Que desde la puerta Les hacen cambiar Ya creo que Ya es Si Han sido víctimas Claro Pero hay una especie En extinción En la iglesia No es la santidad No es la santidad Es el diácono Los queridos diáconos Lo extrañamos Diácono En el cielo No hay Ya no hay diácono ¿Hay diáconos en sus iglesias? ¿Sí? ¿Sí hay? Son los más queridos Se extinguieron Se extinguieron ¿Sí hay diáconos en sus iglesias? Se extinguieron ¿O tienen otro nombre? Algunos no saben ¿Qué es eso? ¿Qué es diácono? ¿Qué es diácono? Ujier No, pero tiene otro nombre ya Ujier 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 No, no Si quieres un nombre malo Ponle diácono Ah, claro Ujier ya es más suave Que normalmente En mi época Ponían O bien Solteros Que no tienen hijos Y por eso viven amargado Pero el diácono No tienes que agradecer Es el que te levanta Sí, el diácono Te hace recordar Que No, te patea Te patea La pata de la siete Hermana No, ese es mucho ya Es el mío El mío iba con el bombo Entonces estaba así Estaba así ya entonces No estaba durmiendo Yo vi un diácono Tirando cositas ahí Porque también hay Hay formas de dormir En la iglesia No, estás Claro, claro Y estás así llamándole al pastor Amén, amén Pero ya si estás así Ciervo a cualquiera A veces te tiene que levantar El mío venía con un bombo Y pum Y ya Tú creías que ya había El arrebatamiento El ujier o el diácono Son los que nos dicen Apaga tu celular Son las frases claves En ese momento Sí Omar Y tú estás ahí Sintió el verdadero terror Ni decir No estoy leyendo la Biblia Porque tú estás ahí En tu Biblia verde En Whatsapp No No Gracias.